Dos años de Cristina, dos modelos en juego. Si tuvieras que contarle a alguien que no conoce este lugar, ¿qué es el sur? ¿Qué le dirías? Creo que el sur es una zona que tiene un gran futuro, no solamente para el país, sino creo que para toda la humanidad. En serio te digo, esto va a ser muy, muy importante. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina. El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina. No somos marcianos, ni Kirchner ni yo. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones. En aquellos años soñábamos con cambiar el mundo. Ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa. Sería interesante hacer una experiencia en el país de una mujer presidente después del cachivache fascista que tuvimos con Isabel Perón. Quiero hacerlo también desde mis convicciones. Ustedes lo saben. Como quien... ¿Se va? ¿Se va? Néstor Kirchner empieza a gobernar directamente la economía y la política del país. ¿Y Cristina Fernández de Kirchner? Es irrelevante. Pero, Lilita, ¿es la presidenta de los argentinos? Claro, también María Estela Martínez de Perón era la esposa de Perón y era irrelevante. La cuestión era Perón. No existe doble comando, por una razón elemental. No se llega al lugar... No se llama Néstor y después llama a Cristina o Cristina y después Néstor. No existe doble comando. ¿Alguna vez algún pavo terminó diciendo que Kirchner era el cámpora de Duarte? El Kirchner es el cámpora de Duarte. Esta es mi sensación. Y después el mismo pavo terminó diciendo que Cristina era el cámpora de Kirchner. Él, digamos, piloteando con una cámpora, además de su mujer. Cuando Néstor era presidente, a mí me tocó escuchar que decir que la que realmente manda es él. Él no es el que decide, la que manda es ella. Y después se da vuelta la tortilla. Cuando ella es presidente, entonces lo que dice, no, pero el expresidente de facto es el otro. A mí, te doy mi palabra, no, jamás Néstor Kirchner se animó a decirme una sola cosa respecto de la gestión de gobierno. Y con el alma en la mano, te digo, no se lo hubiese permitido. Dos años de Cristina. Dos modelos en juego. El lockout patronal. Es cierto que estamos mejor y nadie está reclamando que estemos mal. Nosotros no estamos haciendo un paro porque seamos pobres, ¿está? Y eso lo sabemos todos. El campo no va a ir para atrás. Y si el gobierno no va para atrás, muertes. Los productores que ahora están tirando la leche porque dicen que esta leche ya no les sirve. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Por las dudas, ¿voy guardando carne de frisa o no? Sí, por la duda guarda carne. Ni lo volveremos a hacer. Los accionistas y los directores, y yo no estoy conforme, me gustaría ganar más. Ganamos poco dinero en relación al quilombo que hacemos. ¿Qué es ganar poco dinero? Esa factura, este año, 200 millones de dólares. Ganamos poco dinero en relación al quilombo que hacemos. La estatización de Aerolíneas Argentinas. Es una empresa de servicios. Y el objetivo debe ser el usuario. Recuperar al cliente de Aerolíneas que se fue. Con respecto a cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas, por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Eso fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior. La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia, es una empresa mucho mejor manejada, sin duda, que como había sido manejada Aerolíneas Argentinas durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado. Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a Aerolíneas Argentinas, cuando lo sostenería a Aerolíneas. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Dos años de Cristina, dos modelos en juego. El fin de las AFJP. ¿Qué más te privatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. La intención del gobierno es que los fondos de la ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. Como no les bata los de la ANSES, se llevan los de las AFJP. ¿De qué forma se puede evitar que las AFJP presten el dinero de los afiliados a empresas privadas? Ya lo hizo acabado durante el 2000 y el 2001. Ya no, prácticamente lo que hicieron las AFJP es prestarle al Estado. El Estado le pagaba intereses, el dinero venía de los aportes al Estado, y el Estado le pagaba intereses y finalmente ahora están en bonos públicos devaluados. Así que tiene que reformularse todo el sistema de AFJP y tendrán que volver al Estado. Como no les bata los de la ANSES, se llevan los de las AFJP. La polémica por el INDEC. ¿Puedo explicar qué es lo que ha pasado con el INDEC desde enero del 2007 hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado con el INDEC? ¿Qué ha pasado con el INDEC? Y lo estoy preguntando a usted, que dicen que usted lo intervino. Yo soy secretario de Comercio Interior. ¿Usted nunca intervino al INDEC? De ninguna manera. Entonces todos los medios de comunicación están errados. Seguramente. ¿Usted no dibujó ninguno de los números del INDEC? Señor, soy secretario de Comercio Interior. No depende de mí el INDEC. ¿Por qué todos, absolutamente todos los empleados del INDEC que han sido echados, que han sido posados, le echan la culpa de la responsabilidad a usted? Me parece que no. Todos los empleados, ¿no? Son 1.500 empleados. ¿Cuánto le echan la culpa? ¿Un número exacto quiere? Dígamelo usted. Porque usted elijo todos. Si usted no muestra tanto los números exactos, ¿por qué el INDEC entonces disfraza tanto la inflación? No, no tiene que ver a mí, señor. ¿Quién dispuso la intervención del INDEC? No, está intervenido el INDEC. ¿No está intervenido el INDEC? No, señor. ¿Ok? Dos años de Cristina, dos modelos en juego. El fútbol para todos. En todo el mundo, el fútbol se sostiene con el cable y el pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Mi vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa que hasta aquí ha comercializado los derechos, acaba de finalizar. Muy buenos días, amigos. Nos ponemos en marcha con la sensación de que hoy es un gran día. Y no creo que lo sea solo para mí. Si usted, por ejemplo, es uno de los millones que nunca pudo ver fútbol por televisión porque no tiene cable, créame que hoy es un gran día. La nueva ley de medios. La ley, me impactó la ley mucho porque tampoco quería fácilmente decir que sí a algo que, por supuesto, me seduce desde la base porque es antimonopólica. Tal vez los más damnificados, seamos los más pequeños. Uno, que es la sociedad que yo presido, tiene cinco canales de televisión abierta en Argentina, entre ellos América. Tiene 450, 500 mil abonados en 17 provincias de la Argentina, abonados de televisión por cable. Tenemos seis diarios, tenemos 20 estaciones de radio, AM y FM. Y creo que no me olvido nada más. Salven los más damnificados. Seamos los más pequeños. Debate no. Ahí va a haber un debate fuerte porque nosotros que... No hay debate, Raimundo. Patricia. Es simulacro de debate. Nadie debate. Pero me dejas... Debate es agarrar un artículo y decir, sí, a ver este artículo y cambiarlo. Patricia, ¿vos te imaginás si vos tuvieras una licencia? Lo que sería el nivel de concentración. Este... ¿Qué concentración? La que estás haciendo acá. Ley de obtención de ADN. Esta ley está dirigida a no a proteger los derechos humanos. Está dirigida y tiene nombre y apellido a los hijos de la señora Herrera de Noble. Nietos restituidos por las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes podemos nombrar porque ellas los encontraron. Porque ellas llevaron adelante el trabajo del Estado y hermanos que buscan a sus hermanos. Y por eso, hermanos, hoy les pido que votemos esta ley. Gracias. La reforma política. Hoy no hay el diálogo y ustedes mandan a alguien de segunda línea. Pedimos diálogo, pero también pedimos diálogo sobre las cosas importantes y urgentes del país. Creo que hoy no es importante para el país discutir la reforma política. Sea cual fuera el resultado de la provincia de Buenos Aires, con esta Cámara, donde ellos no van a tener la mayoría. Nosotros tenemos que ir rápidamente a volver a impulsar la reforma política. Hoy no es importante para el país discutir la reforma política. Dos años de Cristina. Dos modelos en juego. El ingreso universal por hijo. Se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina. Para nuestros niños y niñas, adolescentes, hasta los 18 años, acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar. El ingreso universal a la niñez significa que todos los chicos de la Argentina, ricos y pobres, tienen 200 pesos por mes. De esa manera se libera la pobreza de cualquier gobierno, del gobierno de Kirchner, de un futuro gobierno nuestro. Ricos y pobres tienen 200 pesos por mes.